Este es el bus de la empresa Brasilia que había salido de Bogotá con destino a Cartagena, pero en este tramo, antes de ingresar a la Ruta del Sol en Santander, perdió el control y se salió de la vía. Personal del Laboratorio de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio realizaron las diligencias de los actos sujetos para iniciar la respectiva investigación y determinar la causa de este accidente. Entre los fallecidos hay tres mujeres, una de ellas una menor de 12 años y un joven de 22 que viajaban a la costa atlántica. Hacemos un llamado a todos los conductores de conducir con prudencia y responsabilidad, no excederles límites de velocidad, revisar constantemente pozos activos y a todos nuestros pasajeros, quienes son denominados los copilotos de la seguridad vial, deben estar alerta. Los restantes 27 heridos, según el reporte de las autoridades, no revisten gravedad y algunos ya fueron dados de alta.